Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que ha entrado de forma oficial el verano, que muchos lo celebrarán el próximo viernes. La policía recuerda que está prohibido hacer hogueras en las playas. Desde las 3 de la tarde se iniciará un gran dispositivo policial que aumentará a partir de las 7 para evitar no solo las aglomeraciones, también que se puedan introducir en la playa objetos para hacer hogueras o botellones. Compromís, Margalló y otros colectivos han convocado la primera manifestación contra Pablo Rutzera, este jueves por la tarde, en el carril bici que quiere desmontar el equipo de gobierno frente a Jesuitinas. Y el patronato del misterio y rindo homenaje a dos familias que han tenido un papel destacado en la festa, al haber designado a Loli Asencio y a Vicente Ramos como personalidades electas. El caballero portaestandarte será don Miguel Ángel Marcos, quien fue vicario de Santa María hasta el 2017. Y mientras la dirección deportiva del Elche acelera en el capítulo de fichajes, el defensa sevillano Carmona se despide de la afición. A pesar de que el club contaba con él para las próximas temporadas, el descenso, su alto coste y el deseo del jugador de seguir en primera hacen imposible su renovación. Hoy es 21 de junio, el día de más horas de luz, día en el que ha comenzado oficialmente el verano. Hoy a las 16 horas y 58 minutos comenzaba el verano astronómico y lo ha hecho con ambiente soleado, polvo sahariano en suspensión y es que los primeros días van a estar marcados por el ascenso progresivo de las temperaturas. Hoy las máximas, en buena parte del territorio, no han superado los 28 o 29 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Empezamos el repaso a la actualidad enseguida. Les contamos ese dispositivo de seguridad para la noche de San Juan, pero antes, en este primer día del verano, también se celebra el último día del curso escolar. Hoy han acabado las clases más de 32.000 alumnos. Si la imagen del día ha sido esta, la de los padres recogiendo a los alumnos a las puertas de los colegios donde hemos visto caras de felicidad y abrazos de despedida. Carreras, despedidas, pero sobre todo caras de felicidad. Así es como hoy se han despedido de las clases más de 32.000 alumnos en el CHE por delante dos meses y medio de vacaciones. Algunos echarán de menos a los compañeros, pero... Pues muy bonito, la verdad, porque nos hemos despedido entre todos y este curso ha hecho un montón de amigos porque nos han juntado a la clase. Muy bien, yo bastante emocionada porque yo quiero pasar a cuarto, que la seña ha sido muy maja. Pues nada, me lo he pasado muy bien, ha sido un momento muy emotivo. Y sí, me lo he pasado muy bien este último día. Un último día donde los deberes han dejado paso a los talleres y actividades. ¡Súper chulo! ¿Qué has hecho? Pues hemos hecho unas bolsas en clase. También hemos... Luego hemos salido al patio, hemos ido al pasillo con unas banderitas que hemos hecho en clase, con dibujos. En el patio nos han dado helado de estos de hielo. Bueno, a ver, en el patio jugar a fútbol. También hemos salido antes para ver un partido entre los profes y sexto. Hemos estado pintando, jugando casi todo el día. Aunque en este 21 de junio empieza oficialmente el verano, desde hace semanas las temperaturas ya rozan los 30 grados. Algo que se nota sobre todo en las aulas, sin aire acondicionado. Sí, han terminado quinto, ahora ya pasan a ser los mayores del colegio. Y la verdad es que contenta con las notas, muy bien. Y con ganas ya de terminar porque hacía mucho calor. Y cada vez el curso es más difícil, pero ha salido muy bien, ha sacado muy buenas notas y muy contento. Muchos se despedían, pero haciendo planes para este verano. Desde el lunes arranca la mayoría de escuelas de verano. Y este año Tele-Elche acudirá a algunas de ellas, con los talleres de Tele-Kids, que tanto han gustado este curso. Estupendo. Juan ha aprendido un montón de cosas. Me ha encantado la actividad de Tele-Elche. Me ha parecido espectacular porque hemos visto que tenemos pequeños genios y que son muy buenos comunicadores. Así que muchísimas gracias y feliz verano. Lejos queda el lunes 11 de septiembre, cuando vuelvan a las aulas. Hasta entonces es tiempo de playa, piscina y algún que otro cuadernillo de repaso. Bueno, a propósito de educación, hoy hemos visto al nuevo alcalde de Elche, que ha recibido al rector de la Universidad, a Juan José Ruiz, junto a María Bonmatí, la nueva edil de Educación. En la primera toma de contacto, el gobierno local ha apoyado la reivindicación sobre el rector del que no se cree medicina en la Universidad de Alicante. Es, por tanto, un cambio de criterio que ha habido en el ayuntamiento como institución frente a la universidad. Ruz ha apostado por colaborar con esa universidad, con la edil de Alicante, para crear un espacio compartido de formación sanitaria. Y ha apostado su voluntad de colaborar de manera fluida y positiva con la Miguel Hernández. Seguimos hablando precisamente de Pablo Ruz porque al cuarto día de llegar al poder ya le han convocado la primera manifestación en contra de las decisiones que ha anunciado que va a tomar. En este caso, por la eliminación del carril bici, en este caso del de Juan Carlos I, concretamente a las puertas de Jesuitinas. Este jueves por la tarde, Compromís, Margallo y otros colectivos a las siete y media han convocado una bici manifestación para pedir que no se retroceda en movilidad sostenible. Más de una docena de asociaciones y entidades se manifestarán este jueves a favor del carril bici. El PP ha prometido desmantelar el carril bici de Juan Carlos I, entre otros. Así que Margallo, ecologistas en acción, ha organizado una bici manifestación para denunciar su desmantelamiento. Esta partirá este jueves a las siete y media de la tarde desde Jesuitinas, concretamente desde la parada de Bici Elch que hay en Juan Carlos I. Para apoyar y defender los carriles de la ciudad, la seguridad vial y la salud de las personas que usamos la bicicleta, porque el desmantelamiento de este carril bici que conecta barrios como el Centro y Altavix, no tener ese carril bici va a suponer un perjuicio muy grande para las personas que usamos la movilidad sostenible, que tenemos la libertad de elegir un medio de transporte como la bicicleta en este caso, o el patinete eléctrico hoy en día que está tan de moda, que tengan un carril seguro y segregado. Según los organizadores, los colapsos por los carriles bici en Juan Carlos I no existen, tal y como argumenta el Partido Popular, y solo se trata de una medida para contentar a los padres del colegio religioso. Hoy, personalmente, hoy y muchos días he venido a ver in situ este problema que anuncia el Partido Popular, pero no lo he visto, o sea, hay imágenes grabadas de que ese caos sucedió el primer día, cuando se puso hace tres años ese carril, o el segundo día. Pero hoy en día la gente ha tomado medidas para no colapsar esa calle, lógicamente, y buscar alternativas, que es lo que se pretende, que haya otras opciones. Los organizadores de la bici manifestación han llamado a toda la ciudadanía a participar, y hacerlo en bici, en patinete, o incluso andando. Entre las entidades adheridas a la iniciativa se encuentran Vaya Jovens, Comisiones Obreras, Elche Patina, Compromís, o la Asociación Veinal Raval. Como decíamos al inicio del informativo, hoy comienza oficialmente el verano, es el día de San Luis, y día en el que tradicionalmente el Ministerio de Elche anuncia a las personalidades electas para las representaciones de agosto. Don Miguel Ángel Marcos Botella, quien fue párroco y vicario de la Basílica de Santa María hasta el 2017, será el caballero portaestandarte, y junto a él se ha querido reconocer como personalidades electas a dos familias vinculadas a la festa. El patronato del Misteri ha rendido homenaje a dos familias que han tenido un papel destacado en la festa al haber designado a Loli Asencio y Vicente Ramos como las personalidades electas de este año. Me parece una decisión acertadísima, querido Paco, la que habéis promovido. En primer lugar, Vicente, tanto Vicente como con Loli, creo que es el reconocimiento a dos familias. A dos familias. En el caso de Vicente a la familia de Manolico, Manolico el de la Igual, ¿verdad? Toda la vida. Forma parte de nuestro imaginario colectivo como ciudad. Tu abuelo y, además, tu hermano, tu madre, tu hermana. Esa familia de vinculación presente y permanente con la madre de Déo y con la festa que hoy queda aquí también glosada y que queda reconocida en la figura de Vicente. Y, por supuesto, de Loli, de María Dolores, que es nieta de uno de los más grandes enamorados de la festa, que fue don Alberto Asencio, como bien sabéis, que junto con Eugenio Dors fue el gran restaurador, entre otras muchas personas, de nuestro misterio después de la guerra. El caballero portaestandarte es el sacerdote Miguel Ángel Marcos, quien fue vicario de Santa María hasta 2017, convirtiéndose en un gran conocedor del drama asuncionista. Miguel Ángel, yo creo que tú has acreditado tu amor y tu vinculación, tu respeto profundo por lo que él se hace vivo y real cada 14 y 15 de agosto y los ensayos generales. Y eso es tu mejor aval para ser un gran caballero portaestandarte el próximo ciclo de agosto. Loli Asencio, emocionada, ha dado las gracias por su designación. Y sabéis que estoy hoy muy emocionada por el respeto que le tengo, la admiración, el sentir que me hace vibrar año tras año, saltar las lágrimas. Todos los años siempre hemos tenido algún familiar que hemos perdido durante ese año y ese día del misterio que hace acordarte de esa persona que te ha acompañado, mi abuela Consuelo, mi abuelito, mi padre, mi abuela María. Vicente Ramos, miembro de la Tramoya Baja, ha dedicado este reconocimiento a su familia. Si puedo con mi familia, con mi mujer, con mi hija, con mi madre, con mi hermana, que también fue azafata del misterio, con mi hermano, que fue mestre de capella, y sobre todo con dos personas que me hicieron querer al misterio, mi padre y mi abuelo. El caballero portaestandarte Miguel Ángel Marcos considera un honor poder presenciar el misterio desde un lugar extraordinario, a los pies de la Virgen. Pues yo también puedo presumir de que he visto el misterio en un montón de sitios, en el cielo, en la Tramoya Baja, en el balcón, en todos, ¿no? Y tener esta oportunidad de sentarme de nuevo, como me gusta llamarlo, a los pies de la Virgen, pues es un honor, es un orgullo. El Misteri Dels, que es la nuestra festa, la que celebramos en agosto, y el eje conductor de todos esos días de fiestas patronales que tenemos, y que este año comenzarán oficialmente el 5 de agosto. Hoy, la nueva edil de fiestas ha confirmado que el pregón será ese día, corrigiendo así la decisión de la anterior corporación que adelantó el pregón al viernes día 4. Ahora se vuelve a poner el día 5 para respetar el día 4, que es el día del hallazgo de la Dama de Elche. El pregón de fiestas será definitivamente el sábado 5 de agosto. Así lo ha confirmado la nueva edil de festejos, Inmamora, retrasando por tanto la fecha del anterior equipo de gobierno. De esta forma no coincidirá con el aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Que este año, la fecha del pregón, sabéis que estaba anunciada el 4 de agosto, y la vamos a atrasar al 5 de agosto, por el simple hecho que evidentemente el 4 de agosto es el día de la Real Orden de la Dama y no podemos solapar ningún tipo de acto. Algo que nuestro alcalde ha reivindicado durante varios años, que evidentemente los entes festeros y culturales de nuestra ciudad no se pueden solapar. Cada uno de ellos tiene que realizar sus fiestas donde les corresponde, sus actos culturales donde les corresponden, y la Administración local y el Ayuntamiento no podía solapar un acto tan importante para todos los licitarnos como es el acto de la Real Orden de la Dama. De manera que en lugar de que el pregón se produzca el día 4 de agosto, lo trasladamos al 5 de agosto. Desde que tomó posesión de su cargo, Inmamora ha anunciado que mantendrá la mayoría de eventos organizados por el anterior equipo, aunque introducirá novedades. En ese sentido ha adelantado que el pregón tendrá un formato novedoso y que las próximas semanas desvelará al pregonero. Estas declaraciones han visto, las ha hecho frente a la foguera de San Joan del Raval, que ya está plantada para que todos los vecinos de Elche puedan ver este monumento que arderá el próximo sábado a partir de las 12 de la noche y que Teleelche la transmitirá en directo. Destaca sobre todo este elemento, no es el principal, no es el que corona la foguera, el monumento, es una representación del Miura 1 de ese cohete Iziar Martínez que PLD Space va a lanzar al espacio, pero además tiene otros elementos típicos de Elche. Cuéntanos. Este martes se llevó a cabo la planta de las hogueras aquí en El Solar junto a la iglesia de San Juan en El Raval. Estarán aquí hasta el próximo sábado 24 de junio cuando se quemen. Pero antes, este miércoles a las 7 y media de la tarde ha tenido lugar la presentación por parte de los artistas falleros en un encuentro con música y comida para todos los ilicitanos que se han acercado. El artista de la hoguera mayor que tengo a mis espaldas, según ha informado la edil de festejos Inma Mora, es José Manuel García y representa esta hoguera, la Nitel Alba, el cohete Miura 1 de PLD Space, la empresa ilicitana, y contiene ninots de los distintos entes festeros de la ciudad. La hoguera mayor reivindica las fiestas y las tradiciones de Elche. Y la hoguera infantil del artista fallero Javier Granja representa la problemática de la contaminación con ninots, que son niños que intentan paliar las consecuencias del cambio climático. El sábado se quemará, será la crema, de la hoguera infantil a las 11 y media de la noche y de la mayor a las 12 de la noche. La crema contará con la presencia de las reinas y damas de las fiestas y de las comisiones de El Raval y de Puertas Taúllas, que son las más próximas. Tele Elche retransmitirá en directo la crema el próximo sábado, a partir de las 11 y cuarto de la noche. Como veis, ha sido una hoguera que ha intentado captar o representar elementos muy llamativos de nuestro municipio y sobre todo con esa figura que la tenemos un poquito lateralizada, que es el cohete Miura, el cohete que próximamente logrará ser lanzado al espacio y que, como ya os he comentado anteriormente, llevará el nombre de nuestro municipio hasta el espacio. Aquí detrás, a mi izquierda, tenemos la hoguera infantil, una hoguera del artista Javier Granja, del artista fallero Javier Granja, que lo que ha intentado simbolizar o representar es la problemática que existe con la contaminación. Unas fiestas, las de San Juan, en las que el barrio de El Raval se vuelca. De hecho, desde hace cuatro años, cada vez son más las calles que se engalanan durante estos días. Así que se puede, desde visitar la jungla hasta dar un paseo por Japón sin salir del barrio. El Raval ha vestido su espacio urbano para estas fiestas de San Juan, gracias al concurso de engalanamiento de sus calles. Numerosos vecinos han participado y han competido por el primer premio, que se lo ha llevado la travesía de San Rock, adornada con mucho verde y animales, porque su temática ha sido la jungla. El segundo premio ha sido para los vecinos de la calle Fosar, que han optado por la cultura japonesa para ambientar este rincón del barrio, y el tercer premio solo ha quedado la calle Retor, que ha colocado pingüinos y hielo en defensa del medioambiente y contra el cambio climático. Pasear por este emblemático e histórico barrio, que está en fiestas, es un auténtico baño de colorido y arte, porque también están expuestas las 75 obras que han presentado este año el concurso de las balconadas. Las fiestas de San Juan también son aprovechadas por muchos jóvenes para acudir a las playas. La policía local recuerda que no solamente en la noche de San Juan, sino durante todo el año está prohibido hacer hogueras en las playas. De hecho, en la noche del viernes, la del 23 al 24 de junio, se va a poner un gran dispositivo de seguridad de más de 50 agentes para velar por la seguridad, evitar que haya hogueras y también botellones en el litoral ilicitano. La policía local tiene preparado el dispositivo de seguridad para la noche de San Juan con 50 agentes. Contará con drones y la unidad canina para reforzar la vigilancia con el fin de evitar incendios, actos vandálicos y cualquier tipo de delitos. Se intensificarán los controles de alcohol y drogas. El camino del Carabasí se cerrará el tráfico a partir de las 5 de la tarde de este viernes. En definitiva, se reforzará la vigilancia de todas las playas para garantizar la seguridad de las personas. Y el responsable de la policía local ha recordado que el encendido de hogueras y botellones están prohibidos por normativa. Usted sabe que la normativa autonómica prohíbe la realización de hogueras en toda la zona forestal y en los terrenos colindantes. Las sanciones pueden variar desde los simples 100 euros hasta los casos más graves, hasta el millón de euros. Y eso lo tipificó, lógicamente, el órgano instructor de la Consellería en base al riesgo generado, en base a los incidentes concurrentes y a los daños que se hayan producido en el medioambiente. Se habilitará un hospital de campaña en la zona de Arenales para dar respuesta a cualquier incidencia sanitaria que se pueda producir. Y a las 6 de la mañana se pondrá en marcha el dispositivo de limpieza para que las playas estén listas de cara al bañista y turista durante este fin de semana, el primero del verano. En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el 1000% en servicios a nuestros clientes. Y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares. Y ahora también en Polígono de Carrús. Porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Telenit y hacemos enclaves de sucesos porque la policía local ha detenido a un hombre que estaba en búsqueda y captura por un delito de alma blanca. Los agentes se encontraban patrullando cuando el implicado relató a los policías que acababa de salir de un centro de desintoxicación y que se había marchado por no facilitarle la medicación. Los agentes constataron con su documentación que era verdad y comprobaron además que le constaba una orden de búsqueda y captura por la Policía Nacional de Murcia por un delito de robo con intimidación con de alma blanca. Por ello, el hombre de 37 años fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y también la policía local tuvo que acudir hasta el aeropuerto de Elche por un incidente con una pasajera que empezó a gritar que había sido violada por lo que los agentes acudieron rápidamente en su ayuda. Sin embargo, descubrieron claros signos de embriaguez cuando la implicada decía incoherencias y empujaba a los agentes. Intentaron que se tranquilizara pero su agresividad iba a más e intentó lanzar un móvil para agredir a un agente. Intentó también dar patadas y desnudarse. En ese momento, la introdujeron en el coche policial donde la mujer se quitó los grilletes y comenzó a dar puñetazos y cabezazos a la mampara y ventanilla. Los policías le dieron ayuda médica del aeropuerto y los sanitarios le inyectaron calmantes mientras este intentaba agredirles. Por su seguridad, fue trasladada en ambulancia al hospital donde tuvo que ser inmovilizada en la camilla para evitar que se autolesionara. Una vetada de alta, la mujer de 32 años fue trasladada a dependencias policiales. Y a partir del 11 de julio comenzará el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche con la proyección de los largometrajes. Hoy hemos conocido que han sido seleccionados seis películas que se proyectarán dentro de este festival. El Festival de Cine Independiente de Elche se acerca y el jurado ya ha seleccionado los cinco largometrajes de entre los 62 presentados a concurso que serán proyectados en los Odeon del 11 al 18 de julio a partir de las 7 de la tarde con coloquio entre el público y los directores. Son cinco óperas primas que optan al premio del mejor largometraje. Las seleccionadas son En cuanto a los cortometrajes se han presentado más de 2.200 por lo que el jurado tiene un trabajo intenso para seleccionar las que concurrirán a los premios de las nueve categorías que hay en el festival. La empresa aeroespacial PLD Space a pesar de sus intentos de momento fallidos de lanzar al espacio el Miura 1 ya está preparando el Miura 5 el cohete que espera llegar al espacio y ser el primero europeo privado en conseguirlo. De momento, PLD ha firmado un contacto con el Centro Nacional de Estudios Espaciales Francés para lanzar ese cohete, el Miura 5 desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa. Con este acuerdo, PLD se ha convertido en uno de los pocos operadores del mundo que podrán lanzar desde Kourou desde este solicitado puerto espacial. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol sigue a la espera de poder concretar refuerzos de cara a la próxima temporada con un Elche que se presentará en poco más de 10 días el 3 de julio a la pretemporada a las órdenes de Sebastián Becas S y a día de hoy todavía sin fichajes mientras Christian Bragarnik sigue en Argentina. Lo que sí se conoce son cada semana y cada día jugadores que no van a seguir en la entidad frangiverde como el caso de Carmona. La dirección deportiva del Elche Club de Fútbol sigue trabajando a marchas forzadas para firmar futbolistas y completar una plantilla que en la actualidad tiene 17 jugadores con contrato en vigor que están citados para el lunes 3 de julio para iniciar los trabajos de pretemporada. Hay que firmar al menos dos defensas centrales uno o dos laterales derechos dos centrocampistas y un hombre de banda siempre que no haya ninguna salida. El objetivo está muy claro y lo reconocen desde todos los sectores incluso el más importante los futbolistas solo vale ascender. Que tiene un objetivo claro y es volver donde nos merecemos. Está claro que al final los errores somos humanos cometemos errores tanto en lo deportivo como en cualquier parte de este año y hay que aprender de eso y una de las cosas que sí que he visto es que se están haciendo las cosas para llevar la leche a la primera división a la máxima categoría y es lo que yo quiero y es lo que todo el mundo quiere y al final sí que es verdad lo que ha dicho antes de que yo sí que llevo muchos años jugando en primera división no he tenido la oportunidad de poder vivir un ascenso quiero tenerla quiero conseguirlo y eso también me motiva es que es eso al final ver que se pueden hacer las cosas bien que se están haciendo pues es un plus de querer quedarme y de querer seguir aquí. Otro futbolista que se despide del Elche una vez terminada la temporada es Carmona que regresa al Sevilla la entidad que posee sus derechos en propiedad el defensa andaluz ha estado cedido desde el mercado invernal en el Martínez Valero donde ha dejado muy buenas sensaciones pese a disputar tan solo nueve partidos como frangiverde en el acuerdo de cesión Sevilla y Elche contemplaban una opción de compra por 6 millones de euros una cifra inalcanzable teniendo en cuenta el descenso a segunda división Carmona buscará ahora ganarse un hueco en la plantilla de Mendilibar una inoportuna lesión muscular a principios de abril contra el Barcelona en el estreno de Becas S en el banquillo le ha impedido contar con más participación pues poco a poco se va deshojando la margarita ni Palacios que ha fichado por el cruceiro brasileño ni Carmona que va a seguir al menos de momento en el Sevilla no se espera a Gerard Gumbau que aceptará alguna de las propuestas que tiene de primera división y tampoco Carmona y seguramente Enteca que querrá intentar convencer a su nuevo técnico para seguir en primera en el Rayo Vallecano es la realidad actual del Elche Club de Fútbol vamos a hablar del Genuine un equipo especial que sin duda pues está disfrutando y lo ha hecho a lo largo de la temporada con sus técnicos y sobre todo con sus jugadores puso el punto final de la temporada en el torneo celebrado en Villarreal El Elche Genuine cerró la temporada hace un par de semanas tras participar en la última fase de la liga celebrada en Villarreal el equipo que dirigen Miguel Ángel Real y Antonio Pardo ha vuelto a disfrutar de una experiencia inolvidable se hace mucho trabajo pero al final todo el equipo toda la infraestructura que tiene la liga es espectacular y hace que esas concentraciones sean increíbles sobre todo para nuestros deportistas que nuestros deportistas van en nuestro caso con el Elche Club de Fútbol sintiéndose parte del Elche Club de Fútbol la primera mitad de la fase la primera y la segunda se nos dio regular no se dieron los resultados que queríamos y eso clasificatoriamente hablando que de hecho no sé ni cómo hemos quedado creo que octavos pero eso es lo de menos nos ha lastrado un poco y las últimas tanto Vigo como Villarreal que son las dos últimas deportivamente hablando muy bien la verdad es que los resultados muy buenos que para nosotros el viajar es una aventura solo el viaje que a lo mejor para cualquier club es pues meto las cosas en la maleta y me voy para nosotros hacer una maleta es un viaje espectacular los resultados son lo de menos y lo mejor es que en el vestuario del Elche Genuin reina un gran ambiente de amistad y compañerismo la verdad es que este grupo tiene una peculiaridad que aunque hay muchas diferencias de nivel hay algunos que tienen mucho nivel deportivo y otros menos lógico y normal en el momento están todos concentrados eso da igual o sea no desprecian a uno porque sea menos bueno o el que es más bueno no se cree o sea ellos son todos compañeros y aunque un compañero no lo haga bien no se le recrimina o sea tienen una capacidad de acogimiento entre ellos que yo eso no lo he visto en ningún otro tipo de deporte y también ellos saben pues que a lo mejor uno aporta menos en el campo pero es muy divertido y nos hace reír vamos todo el viaje y lo quiere en mogollón aunque luego no le dé ni al balón pero ese es el más querido porque hace grupo hace piña y es muy importante ese ambiente que tenemos es espectacular Pascual es uno de los jugadores que forma parte del equipo una pieza fundamental dentro del vestuario ya no solo por lo que aporta sobre el terreno de juego sino por lo que suma al grupo como persona ¿con quién compartiste habitación? en Villarreal con Cristian y Esteban y Esteban ¿y cómo os apañabais allí en la habitación? muy bien vosotros solos ¿y tú crees que eso es importante que en la habitación estéis solos y os manejéis vosotros solos sin que papá y mamá estén encima? sí ¿y a ti te gusta cuando os veis solos allí y tú solo eres capaz de me preparo las cosas me preparo la equipación? sí pues Pascual como habréis visto es un poquito más tímido con el micro delante ahora cuando esté sin micro tú te pones a hablar con él y te lo va a contar todo pues a lo mejor es de este perfil que comentaba que le cuesta un poquito más en lo deportivo pero es uno de los fundamentales en el vestuario y es uno de los más queridos porque genera buen rollo quiere a todo el mundo le habla a todo el mundo intenta generar siempre no genera conflicto ¿qué hacéis antes de subir? ¿qué hacéis siempre? y cuéntate lo de antes de los partidos que lo hacéis antes de subir al autobús ¿qué era eso? el grito el grito ¿te lo sabes? o es un poco o mejor lo dejamos para lo dejamos ¿y cuánto hacéis el grito también? cuando lo he perdido ¿y a ti te gusta ese grito? sí ¿es el grito que es un canto que hace también la afición en el estadio? ¿te lo sabes un poquito o no? no tenéis mapas yo tampoco porque yo no me lo sé todo nace en el seno de deportes sin adjetivos un club ilícitano destinado a las personas con discapacidad intelectual la entidad que preside Antonio Pardo ha cumplido en este 2023 10 años de vida y los familiares de los jugadores lo agradecen obviamente gracias a Deportes sin adjetivo se están haciendo muchas funciones que no salen en prensa pero que todos estos chavales tienen una actividad impresionante simplemente para motivarles su autoestima su personalidad su personalidad su autonomía son muchos factores los que involucra este club de deporte bueno para mi hijo concretamente es una ayuda super importante y para todos los chavales que vemos también es una motivación y una autoestima les genera impresionante bien 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 ellos tienen sus capacidades limitadas pero los ves jugar y eso es una alegría tanto a ellos como al equipo contrario la temporada terminó hace unas semanas en Villarreal y los jugadores han cargado de grandes experiencias sus mochilas o dieron algo una bolsita y algo más al cuello una medalla ¿cuántas tienes? un montón claro si hace fútbol hace baloncesto hace rugby pues no va a tener medallas no sabes cuántas así aproximadamente tienes ya la pared llena ¿quieres volver a contestar cuál es tu deporte favorito? el rugby no y el fútbol ¿no? sí vale pues sin duda dándole la enhorabuena por la estupenda temporada que han hecho los chavales Ander Elche Genuine nosotros ponemos el punto final mañana volvemos con toda la información deportiva buenas noches hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá hasta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleelch Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit son imbatibles Ford Explorer el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas número 1 en ventas en Estados Unidos las nuevas pick-up más salvajes no hay barrera que se les resista Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza Mustang Mach 1 el deportivo icónico más vendido del mundo ven a verlos Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche Carretera Crevillente